Bueno, 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 vamos a empezar a pasarlo mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y de este hombre no me preguntarán, no. Muy bien. Vamos al hospital. Ah, la cámara está invertida. Vale. Hasta luego. Que directo. Sí. 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 No. Sí. Ah, ya está la tromba. No. Sí. 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 202, lo mismo, vamos a hacer los escaleras. 203, aquí está el Diego. 203, lo mismo, vamos a hacer los escaleras. 203, lo mismo, vamos a hacer los escaleras. 203, lo mismo, vamos abajo a hablar con ellos, a ver qué me dicen. 203, lo mismo, vamos a hacer los escaleras. 215, lo mismo, vamos a hacer los escaleras. ¿Qué barba es? ¿Qué barba es? ¿Qué barba es? Qué simpático. Vale, no puedo moverme y voy a recuperar la vez. Maravilloso. 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 Y círculos de invocación. Bien. Todo muy normal en un hospital. Vale. Dejámoslo para el final. Más manchas de sangre. Vale. Vale. Esto parece simplemente la morgue. Más normal. Vale. Vamos allá. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me encanta la banda sonora de este juego. Si solo tenemos attack. attack. Ah. Podemos intentar hablar. Pero bueno. Una zona que estos no son muy habladores. Así que. A saco. Vamos. Vale. Pues. Apostar por la suerte es muy típico de mí. que fácil. Qué fácil me lo pongo. todo. Un prato. Un prato. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no me ha dejado ver nada, muy bien. Exploremos el segundo. Esto es un parrado, ¿no? Vale, gracias. En el anexo, ahí es a donde iba el otro compañero. Vamos a explorar primero las otras habitaciones. Me juraría que este juego tenía sombras. Ah, esto es lo que lleva el anexo, ¿no? No sé. A ver, está cerrada. No sé. No sé. No sé. No sé. Vale, busquemos pretas. No sé. 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 Shhh, empezaron fuertes. Eeeey, ese look Ahora podemos ir fuerte Uy, pues el andabil se hace Bingo Uy, me has aguantado ¡Aaah! Uy, me has aguantado ¡Aaah! 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 Vale Eeeeh, Pixie, tírate un día, anda Gracias Ok, vamos a ver el piso de abajo Ups, el controlatorio Ah, es verdad, que aquí no se regenera la magia de gratis Espero que al menos se lleno el supernivel Joder Vale Vale, ahora toca subir vitalidad Que es Siempre 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 vamos a jugar con eso Vale, la amiga no está, el amigo tampoco Vale, la amiga no está, el amigo tampoco Muy bien Y aquí el cambio del mundo cerrado la entrada Vale Hombre, Kodamas Pues Pues DMP esto, que mal me parece Vale Vale Que mal me parece Interrumpiéndome Vale Vale Bueno Pero no te pases No te pases Vale Bueno Que me parece Que buenos dias Vale Ni siquiera Te unas Que josura No te pases HO Me parece Que tanto Creo que ap backend Anak target Y sin guardar ni nada, venga. ¿Dónde harás? Tengo un colega Tengo un colega de tu raza No puedes dejarnos pasar sin más Gracias Estos creo que eran débiles azales ¡Ah! No falles, Pixi No contaba con que me gastase de maná en out Mal asunto Bueno, vamos a avanzar hasta el primer boss Y al salir lo dejamos Va a ser un vídeo un poco largo Pero el juego es largo Y no quiero que sean mil vídeos así Gracias por el aviso Gracias por el aviso Vale, ahí está el jefe No No quería hacer eso No No Ay dios, que torpo estoy Voy a llegar sin magia Vamos a por Forneus Vamos a por Forneus A Dark Future Ah, que eres una especie de tutorial Vale He designado este demonio está bastante mejor en el juego de móvil Que salió hace poco Vale Por ahí hay cosas No, por ahí ¿De ahí vengo yo? No, no lo exploré hasta ahora No lo exploré Exploremos primero ¡Hola Kodama! Vale Vale, si Por eso llevo uno de los tuyos Vale Vamos a esperar al otro lado Vale Vamos a esperar al otro lado Vale ¡Uf! 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 ¿Ahora me has hecho! ¿Huch! Of! ¿Estás hecho? No No sé Nada Pero no me dice ¿Qué hace? No me dices, ya sé. Vale, así sé. El problema que has estado de conexión. Ya, pero si no puedes hablar, no sucede mucho. Espérate, que es todo bien. No hay nada. Hombre, pretas. Van en bolas porque les aprieta. Ajá, existe malo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Venga ya. Se la tiene ancorada Hay que dar el foie ¡No! No quería hacer eso Voy a tener que cambiar las opciones Al final no me está ayudando lo de que recuerde la posición Y ya hemos visto que subir nivel no recarga el mana Así que vamos a llegar al jefe bastante tocados Necesito un chakra ¡Hola Sisa! Ya, pero... ¿Podrías venir conmigo? ¡Hola! Bueno... Menos de una piedra Pues nada, from lost to the river Hay que minimizar el dolor ¡Nos vemos! ¡Ah! Voy a llorar... Ah, espera, puedo bajar por el ascensor, ¿no? No hay ascensor, vale. A ver, quiero el otro lado. Eso era innecesario, pero bueno, que si fallo. Venga, ya estamos en una llana, así que vamos a probar a Blunt. Se les va la pinza, no la llana. Cada día somos más. Venga. Venga. Claro. Está tonto. Venga. Venga. Ah. Pensare. ¿Y cómo hizo para pasar desaparecido? Sin guardar ni nada, venga, a lo valiente. No he recordado haber pasado por aquí, no. Pero no me pegues, hombre, que somos colegas. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no he recordado haber pasado jamás por aquí. No, de momento dejarás, eh. No, de momento dejarás. Vaja, vaja Vaja Vale Tres, cuatro Tengo un poco aquí Yes Hombre, ¿sabes tal? Yes Ojo, te quiero tío Sí señor Justo lo que necesitaba Justo, justo lo que necesitaba Entonces podemos hacer Pixi y darle un día a Kodama Y ahora Vamos a usar por un lado una medicina en mi y por otro el Shaka Drop a Pixi Bueno, bueno, esto es otra cosa Ostras, que hay más Ostras, que hay más Yo quería un sitio para guardar Nostra Labyrinth Yes Oh, vale, vale No me cajo Igualmente no recuerdo nada de esto Ey Estos me molaban Ostras, y aún son duros Se Se En realidad se que modales vale, nivel 4 vale, pues, Willowisp le invocamos, así que gano denme gastos para guardar no, pero hay una escalera ostras, nunca había venido por aquí vale, maraje ah, casi bueno, al menos esta zona no tiene demonios hay, texturas de play 2 como duele, a la vista vale, entonces salimos de aquí probamos la derecha ah, ah, ah claro, es la puerta que estaba bloqueada antes que se abre desde este lado vale, así que puedo curarme gratis y grabar, vale, vale ya me parecía que era muy hardcore eso pues entonces vamos a avanzar hasta de guardo y lo dejamos por hoy y dejamos al jefe para el siguiente vídeo eh, no era aquí espera ahora no, no, así que tiene que ser vale vale wow, wow, wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Mola! ¡Adelante! ¡Ey! ¡Mola Skodama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!